De niño, casi todo el mundo sueña con convertirse en pirata. Sin embargo, la vida de los verdaderos piratas era dura y muchas veces terminaba en una ejecución. Pero, ¿qué pasa con los muchos tesoros y barcos hundidos? Hoy presentamos 10 descubrimientos relacionados con los famosos piratas. El tesoro del Capitán Morgan En Panamá, en 2010, se descubrieron seis cañones frente a la costa, todos pertenecientes al corsario Henry Morgan, lo que hizo rodar una bola y dio lugar a otro hallazgo. El Capitán Henry Morgan es uno de los corsarios más notorios de todos los tiempos. En el siglo XVII, el galés nativo saqueó toda la costa española de América antes de perder cinco barcos en las Indias Occidentales. En 1670, Morgan poseía la flota más grande que el Caribe había visto. Su destino era la ciudad de Panamá, la ciudad más rica del hemisferio occidental. En el camino, el buque insignia Satisfaction y otros cuatro barcos de la flota encayó en el arrecife de Lajas. De todos modos, conquistaron la ciudad. En 2010, se descubrieron los restos del Merchant Jamaica frente a la costa. Se fechó en un periodo comprendido entre 1650 y 1680 mediante la datación por radiocarbono. El equipo también afirma haber encontrado el HMS Oxford. El motivo de la especulación sobre un tesoro es el conocimiento de que Morgan estaba demasiado interesado en rescatar el barco, ya que se recuperaron una espada, cajas, precintos y barriles. La búsqueda del tesoro continúa. Es un decir. Barco de Barba Negra Barba Negra es probablemente el pirata más notorio de la historia, y su aparición en la cuarta parte de Piratas del Caribe le dio un nuevo impulso a su fama. En 1718, su barco Queen Anne's Revenge encayó en Carolina del Norte, cerca de la ciudad de Beaufort, y fue abandonado por Barba Negra y su tripulación. En 1955, se descubrió un naufragio en el sitio, lo que sugiere que se trataba del famoso barco pirata. Sin embargo, esto no fue hasta 2011 que esto se confirmó más allá de toda duda. Las principales razones de esta conclusión son el tamaño del barco y las armas que se encontraron entre los escombros. En ese momento, no había otro barco de ese tamaño en la zona, y los barcos piratas solían estar bien equipados. Las pesas farmacéuticas encontradas con inscripción en francés también encajan en la imagen, ya que el Queen Anne's Revenge era un barco francés secuestrado, y su cirujano todavía formaba parte de la tripulación anterior. Un hallazgo particularmente impresionante en medio del naufragio es una espada decorada con ornamentos, que posiblemente podría haber pertenecido al propio Barba Negra. ¿La mano de un pirata? En 2015, los hermanos Mike y María López hicieron un hallazgo bastante extraño en el ático de su abuelo. En una caja encontraron una foto de sus abuelos, unas monedas, un mapa de la ciudad de Tampa y una mano arrugada. Lo que a primera vista parece un hallazgo pirata es solo un remanente de un recuerdo de Gasparilla. Según el curador del Centro de Historia de Tampa Bay, Rodney Kite Powell, probablemente había más de ellos en la zona. Tampa Bay también alberga un festival pirata Gasparilla cada año. Esto se lleva a cabo en la bahía desde 1904 para recrear la incursión del mítico pirata José Gaspar. El mapa parece ser un vestigio de la década de 1920 o 1930, y las monedas corroídas sugieren que están hechas de un metal bastante inferior. Aún así, la mano sigue siendo un pequeño misterio. Sin embargo, Kite Powell solo sospecha de una mano de mono momificada. Mike López recuerda que su abuelo siempre les había contado cómo su padre encontró el tesoro del pirata. El tesoro del capitán Kidd El tesoro del pirata escocés William Kidd ha sido buscado desde su ejecución en 1701. No se desconoce la posición de su barco, que se hundió en 1698, pero no fue hasta 2015 que el investigador estadounidense Barry Clifford encontró allí una barra de plata de 50 kilogramos. Dijo que según su detector de metales, todo estaba lleno de metal. Pero la vista era demasiado pobre debido a la cantidad de barro. La barra de plata parece estar marcada con las letras S y T, que se cree que su origen está en Bolivia. Sin embargo, todavía hay un escepticismo, aunque no se ha confirmado que el barco perteneciera realmente al capitán Kidd o que viniera de Inglaterra. Por lo tanto, sería una ventaja analizar primero la madera. El juicio de la UNESCO es serio. Se supone que el presunto naufragio solo son escombros y la barra de plata es solo un peso de plomo. Guaida Construido en 1716 como transportador de esclavos, el barco inglés cayó en manos del pirata Samuel Bellamy en febrero de 1717. La persiguió durante tres días hasta que el capitán la entregó sin pelear al pirata, quien la convirtió en su buque insignia por su buen estado. Cuando el Guaida se metió en un huracán frente a Cape Cod y se hundió con casi toda la tripulación y el propio Bellamy, era el hogar del mayor tesoro de la historia. En 1984, Barry Clifford encontró los restos del Guaida. En otoño del mismo año, se recuperó la campana del barco con la inscripción de Guaida Galley 1716, convirtiéndose así en el primer naufragio de un barco pirata sin duda auténtico. Otro hallazgo notable es un pequeño peroné con un zapato y una media, que se dice que perteneció a un niño de 8 a 11 años. Esto confirma la conocida historia de John King de 11 años, que era parte de la tripulación y también el pirata documentado más joven. Las inmersiones para recuperar el tesoro y otros hallazgos continúan hasta el día de hoy. Consolación En la primavera de 1681, el barco español Santa María de la Consolación se hundió frente a las costas de América del Sur. El barco tenía tesoros entre Perú y Panamá. Aunque la famosa historia incluye algunos piratas y tiburones, esta probablemente solo sea una de las leyendas de la tripulación del Consolación. Probablemente nunca haya visto un barco pirata. A mediados de los 90, algo atrapó a dos hermanos en el surf. Eran un par de piezas crujientes de ocho reales pegadas. El cazador de tesoros y arqueólogo marino Joel Ruth fue contratado. Y después de una extensa investigación, descubrió la identidad del naufragio. Todo comenzó con una nota al pie críptica en la tarjeta de un viejo marino. Allí decía, un barco rico encalló en esta isla en 1681. Con la isla se quería decir a la isla Santa Clara o Isla de los Muertos. Hasta 1821, la posición del barco estaba indicada en mapas. Además de 15.000 monedas, las inmersiones también descubrieron cerámicas y pistolas de perdigón. Los restos del naufragio solo se descubrieron unos meses después. Es uno de los pocos barcos hundidos que aún no ha sido saqueado. El valor del tesoro hasta ahora ha sido objeto de especulaciones. Pero los informes sobre el cargamento sugieren que el lecho marino aún tiene mucho que revelar. San José El Galeón San José fue construido en 1696 como parte de la Flota Española de Plata. Entonces, su trabajo consistía en traer tesoros del Nuevo Mundo a España. Sin embargo, en junio de 1708, se ancló en la Batalla de Barú, dejando solo 11 supervivientes. El hecho de que el valor de la carga se estima en varios miles de millones de euros provocó muchas búsquedas de los restos del naufragio. Después de una mala ubicación, el naufragio fue encontrado e identificado inequívocamente en 2015. Según el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ahora se construirá un museo en el municipio de Cartagena. Sin embargo, la decisión de vender algunos de los artefactos es controvertida. Tampoco está del todo claro quién tiene derecho al hallazgo. Ya que según las directrices de la UNESCO, España tenía derecho. Pero Colombia tiene sus propias regulaciones. Posible esqueleto pirata En Edimburgo, Escocia, en la propiedad de una escuela primaria, había una tumba de un hombre que se creía que había sido un criminal. Y dada proximidad del puerto, posiblemente un pirata. Dado que se encontró en medio de fragmentos de cerámica de unos 4.000 años de antigüedad. Inicialmente se asumió que era de la edad de bronce. Pero en su análisis de carbono de los huesos, dató al hombre aproximadamente en el siglo XV. Dado que había tres cementerios antiguos en el vecindario, surgió de inmediato la pregunta de por qué el esqueleto no había sido enterrado allí. Hay dos posibles explicaciones para esto. Según John N. Lawson, dado que la tumba no era muy profunda y el cuerpo estaba encorvado, podría haber sido un asesinato. El asesino luego enterró rápidamente a su víctima en las dunas. La otra explicación sería que fue a un infractor de la ley quien fue enterrado allí después de su ejecución. Esto está respaldado por el hecho de que no se pudieron encontrar algunos huesos más pequeños. Si el hombre hubiera estado colgado de la horca durante mucho tiempo, probablemente este sería el caso. Ejecuciones piratas 49 piratas fueron ahorcados en la ejecución masiva de 1718. Uno de ellos fue Steve Bonnet, también conocido como el Pirata de los Caballeros. Las ejecuciones se llevaron a cabo en tres etapas, al menos dos de las cuales tuvieron lugar en White Point, en Charleston. Este era el nombre de extremo sur de la península sobre la que se construyó la ciudad. En ese momento se trataba de un lugar público y parcialmente fortificado, que también podía ser visto por cualquiera que entrara al puerto. Entonces, los cuerpos también podían funcionar como memoriales. Se cree que algunos de los cuerpos permanecieron colgados en un lugar destacado durante mucho tiempo. Aún no está claro dónde fueron finalmente enterrados los piratas. No hay registros ni pruebas que sugieran una fosa común en Charleston, que consiguieron su tumba en el rango de las mareas, como lo describe David Ramsey. Es bastante improbable, ya que las olas habrían liberado los cuerpos tarde o temprano. Ciudad pirata hundida Port Royal Apodada la ciudad más perversa y pecaminosa del mundo por muchos. Estuvo una vez ubicada en la costa sureste de Jamaica, a finales del siglo XVII. Era una de las ciudades europeas más grandes de América. Era conocido por sus malvados residentes, piratas, prostitutas y codiciosos ingleses. En 1692, sin embargo, un gran terremoto se tragó casi toda la ciudad. Según el relato de un testigo, la violencia y el robo ocurrieron durante el terremoto. Cuando se difundió la noticia, muchos vieron el terremoto como una especie de providencia divina. Pero el fin de la ciudad aún no había llegado. No fue hasta 1951 que la ciudad fue completamente destruida por un huracán. Los estudios arqueológicos se llevaron a cabo bajo el agua, desde la década de 1950 hasta 1990. Muchos artefactos especiales salieron a la luz de esta manera. Incluyendo un reloj de bolsillo de 1686, que se había detenido a las 11.43 en punto. Debido a su alto nivel de integridad y maravillas arqueológicas, Port Royal a menudo se compara con Pompeya. ¿Qué opinas de la venta de hallazgos arqueológicos? ¿O tal vez tienes una opinión sobre quién deberías ser el propietario de los hallazgos? Por favor, háznoslo saber en los comentarios más abajo. Danos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos pronto. ¡Gracias!